Empezar, como de momento el WP Ward no ha subido todavía el vídeo, tardará un par de minutos luego si nos vemos en mitad. Vamos a ir haciéndolo en esto de WP, imagino que se ve en monitor entero así que se tiene que ver bien. Así que luego me confirmáis que se vea bien y todo el rollo. Voy a ver un poquito de draft pero un poquito más avanzado. Primero de todo, bueno, vemos como un first pick de Yuumi. First pick de Yuumi bastante estándar, un campeón bastante fuerte. Con Yuumi generalmente te da potencial de picks, te da teamfights, etc, etc, etc. Vemos como contra... Yuumi tampoco te dice demasiado, es decir, no es un campeón que te dice mucho cuando lo piqueas. Aquí por ejemplo vemos que van a por Kiyana y Edith. Aquí ya sabes que tienen un dos parados súper fuerte, tienen mucho one shot, tienen mucho control de early game, especialmente Edith. Este campeón te dice que van a jugar para early game. O ya puedes jugar un equipo full early game, abusar, hacer snowballs súper fácil. O pillas Edith con un equipo con muy buen late game, ¿no? Para que Edith te haga sobrevivir a early game. Pero básicamente esto te da mucho mucho early game y esto al final es un asesino, que es parecido, ¿no? Te da early mid game. Con Kiyana tú no buscas ir a hacer objetos generalmente. Tú buscas ese nivel 11, ese draftar, ahí pegarte a muerte. Van con Korki Lucian, bueno, Korki campeón piqueado en casi todas las partidas, por desgracia en medio. Korki Azir, los más típicos. Campeón muy fuerte, es un buen matchup contra Kiyana. No debería estar nunca en pruebas de morir. Debería tener siempre farmeo bastante gratuito en medio. Skado no para uno, etc, 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 o buen pick. Y aquí, bueno, optan por Lucian. Saben que aquí no pueden pillar ambas bolden, ¿no? Es decir, aquí pueden pillar, básicamente, o support o ad carry. Entonces, el equipo de Giants va a poder banear o supports o ad carries. Entonces, aquí debería tener este equipo ya ventaja en la bolden. Algo de ventaja en la bolden deberían tener. Aquí vemos cómo optan por Nautidus. Bueno, sobre todo, mucho pick potencial, ¿no? Nautidus edis es un doble CC. Es un combo que no se puede fallar. Es decir, ulti a Nautidus. Q de Nautidus. QQ de edis. Qcum. Qcum de edis. Es decir, es básicamente CC, one shot. Básicamente para campearlo. De hecho, contra Yuumi también lo que se puede dar. Nautidus va muy bien en general contra Yuumi. Hay que pensar que contra Yuumi no eres dos campeones. Eres uno. Entonces, Nautidus. La R da un objetivo. No se puede fallar. La Q da un objetivo. Va muy bien. Siempre Nautidus se da muy bien. Tampoco me quiero meter muy, muy, muy profundo en el draft. Porque, bueno, es una partida muy larga. Tampoco quiero estar aquí ocho horas. Tampoco sé las prioridades que tienen estos jugadores. No sé si Antonio juega mucho Chogaz o no. No tengo ni idea, sinceramente. No sé yo si... Yo qué sé. Bueno, sí que sé que Freeze juega a Miss Forth. No me dan juego a Samux. Pero no me sé nuevas prioridades para los equipos. Hay que pensar que, sobre todo en este meta, la prioridad de su anarismo es un poco random. De hecho, bueno, aquí veíamos como podían banear a Kai'Sa. También baneaban a Aatrox. Que imagino que el baneo de Aatrox era porque como querían hacer... Ellos ya sabían aquí, Giants. Imagino. No lo sé, no se adivino. Pero imagino que ya sabían que iban a hacer plan pick de Chogaz. Entonces, banearon Aatrox porque, básicamente, a Chogaz, pues, bueno, le da uno para uno y puede dar duro. Sobre todo Aatrox edis. Es un buen combo para diviar. Tengo que decir, bueno, esto... Básicamente, esto es un tipo de teamfights que flipas. Bueno, Sejuani, Chogaz, Yuumi... Ya es mucho CC, mucho picks, engage, etc. Y aquí tienes dos carries para hacer mucho daño. Composición súper básica de Death of Legends. Y súper tocha, sinceramente. De hecho, me ha sorprendido. Tengo que decir que me ha sorprendido. Que perdiera Giants. Yo hubiera dicho que, a no sé que más daños fueran dioses, que no lo son, que iba a ganar esta partida Giants. Me ha sorprendido bastante, sinceramente. Porque composición... Madre mía. Y bueno, aquí vemos el last pick. Que personalmente me ha gustado entre 0 y menos 8. No entiendo el pick aquí de Kennen. Bueno, claro que puedo entender. Que primero, tienen AD, AD, AP. Entonces un campeón AP, pues viene bien para tener el balance perfecto. Ya que si fueran 3 ADs, pues Tabininja, Tabininja, etc. Serían muy tanques. Y puedo entender que va a faltar un campeón AP. Kennen, en principio, ha hecho Gath de abusar mucho. Obviamente, ha hecho Gath casi todo campeón fuerte en fase de líneas de abusar en principio. Pero, piquear Kennen. No, Kennen, obviamente, AP. Porque se basa de... Ves una pedazo de mierda, sinceramente. Tienes que jugar Kennen AP en este caso. Entonces, jugar Kennen AP. Que es un campeón de teamfights, de one-shotear. Sobre todo para matar a los carries. Contra un Chogaz. Contra una Sejuani. E incluso contra Yuumi. A mí no me gusta nada. Generalmente a veces no me gusta jugar Kennen contra Yuumi. Porque tú, cuando entras a hacer all-in, cuanto más campeones, mejor. Es decir, si hay dos campeones, mejor que uno. Si hay cuatro, mejor que tres. Y una Yuumi nunca vas a poder pegar de allá. Es decir, siempre vas a pegar solamente a Lucian, por ejemplo. O sea, te vas a pegar a Corki. Y contra Sejuani y Chogaz es una pedazo de mierda, Kennen. Entonces, me ha sorprendido bastante. Bueno, si juegan perfectos con presión y tal de regain. Pues tiene sentido, ¿sabes? Pero, personalmente, no me ha convencido... No me convence, Piquear Kennen. No me convence. También entiendo que buscar el Wombo Combo. Ulti de Quillana. Ulti de Miss Fortune. Ulti de Kennen. Vale, lo puedo entender. Pero estoy bastante seguro de que hubiera podido haber algún mejor Pique. Sinceramente. Pero bueno, no está mal de todo. No es que haya una... No es una cagada de Pique. Simplemente a mí no me convence de todo. Vamos a empezar con la partida. Bueno, antes de todo, decidme ahora si va todo bien o no. Antes de meterme a hablar durante 8000 horas. Aquí vemos a Falco. Increíble, guapísimo. Decidme ahora que se vea todo bien. Porque como empiezo a hablar aquí una hora. Y no se vea bien o algo. A lo mejor me pigo un tiro en la pierna. Y de hecho también voy a aprovechar y voy a mirar. Voy a mirar el... A ver si han subido esto. O no han subido. Decís que todo bien. Sí, increíble, perfecto. Pues vamos a ver. En vez de Kennen. Tenía que haber campeones ahora mismo. Hay bastantes posibles. Es verdad que al final casi todo campeón. No sé, se va a jugar perfectamente un Rumble. Contra Chogaz va muy guay. Contra Sefwani y bla bla bla. Kennen no es que vaya mal de todo. Pero... Si juega bien, sinceramente. Giants. Que luego veremos como en principio hacen muy buenas teamfights. Si juegan bien. Kennen no puede hacer nada, tío. Porque este equipo no tiene frontline. Entonces si Giants. Ellos edigen en gaguear. Especialmente Ralfor que Antonio. Kennen no va a pasar mal, sinceramente. Debería pasarlo mal. Y debería ser para edificil. Solo puede hacer focus a dos carries. Y ambos carries tienen salto. Entonces, bueno. No es muy fácil. Vamos a dar un poquito de brillo a esto. Bueno, maestría estándar. Crepto. Va contra Manchogaz. Tiene sentido. Aquí Madallon sabe que empiezan en azul. Es una información valiosa. Mientras que ellos no saben dónde empieza Elis. Elis puede hacerse solo rojo. O podría ser solo azul. Así que ahora mismo no saben dónde está Elis. Elis podría pasear de arriba para abajo. También podría pasear de abajo para arriba. Hay que decir que el Etiquette no lo vi. No lo vi los primeros 7-8 minutos de la partida. Y luego se había entera. De momento partida estándar. Korki tiene presión sobre Kiana durante toda la partida. O debería. A no ser que Milicha trole. Que creo que no es el caso. Esto es un matchup bastante gratuito para Milicha. La boldlane no sé exactamente cómo es el matchup. La verdad. No juego. No sé. Con Miss Fortune no suelo jugar. Pero bueno. Imagino que Lucian Jumi es una boldlane general bastante agresiva. Bastante para abusar. Entonces me puedo imaginar que... Coño. Que deberían tener presión en el equipo de Giants. Obviamente Antonio no va a tener presión contra Kenen. Kenen básicamente tiene que buscar aguantar. Tiene que buscar sobrevivir. Un poquito. Y perdón. Soy Antonio. Chogaz. Porque luego... Bueno. Es que luego da igual lo bueno que se abrumen. Da igual que pongan aquí a... A The Shai. Que Chogaz se va a reír de Kenen. Llega a un punto. Con uno, dos objetos. Tres objetos. Que Chogaz va. Le pega básicos a Kenen. Y le gana. Simplemente pegando de básicos. Entonces bueno. Es así. Aquí lo que vemos es que Romero que hace es una wave enorme. Bueno. Un stopus básico. No hace un stopus. Aquí imagino que... Sharp podría ver o ir para abajo. O podría buscar deliviar con esta wave. Que es... Yo creo que es lo cara. ¿Por qué digo que es lo cara? Porque... Si vemos el dice aquí. Sharp. Si llega a ir para abajo. Hubiera sido un pase normal de corriente. De arriba para abajo. En el momento que está aquí a pleno tiempo. Dati dice que quiere algo... Que quiere forzar. Quiere forzar. Y esta wave de arriba. Yo si fuera Antonio. ¿Qué puedo hacer aquí a Antonio? Decir vale chicos. Razork. Me viene una wave enorme arriba. ¿Puedo escurrirme para el viveo? Dice Razork. Bro. No puedo. Porque me toca hacer dos golems. Y no puedo ir para allá ni de coña. Y dice Razork. Bro. Buena suerte Antonio. A ver si puedes sobrevivir. Entonces aquí Antonio tiene que buscar tener la máxima vida posible. Al mismo tiempo que limpiar lo máximo la oleada. Porque... Sí. Se va a venir el viveo. Yo sé que Antonio muere antes del moto 8. Lo que no sé cómo. Imagino que será o ahora o después. No es. Deliberarán 100%. Eh... Cosa importante que aquí no tenemos en cuenta. Corki 1 para 1. Corki tiene presión. Eso. Como he dicho antes. Corki tiene presión. ¿Qué pasa? Que Corki aquí no puede presionar. Porque sabe que está... O sabe. O tiene que respetar. No lo sabe. No lo sé. No se lo sabe. ¿No? Porque no sé si tiene el tengo guarda o no. Creo que no. Pero obviamente tiene que respetar. Él sabe que está aquí. Dice Juani. Y también sabe. Mi dicha. Que Eris puede estar aquí. O puede estar aquí. Bueno le he dicho aquí no. Puede estar aquí. Tiene que respetar. Entonces simplemente tiene que dar la presión al medio. Y no puede ducharla. ¿No? Si te fijas ahora mismo. No puede duchar la presión. Y esto que hace. Que Preti. Consiga presión en medio. Y que se pueda mover. Que no sé si se moverá o no para arriba. Pero poder puede. Vamos de arriba. Se pusea. Vale. Es un poco rápido esto. Si. Me van a diviar los tres juntos. ¿Contrplay para esto? ¿Posible? No hay contrplay posible. Lo único que se puede hacer es. A lo mejor que Razork. Vaya para en medio antes. Para dar presión. En dos para dos. Para que Preti no se pueda mover. Y si Preti no se puede mover. Esto no se puede hacer. Este video. Se ha hecho Antonio full de vida. Debería ser difícil de que viven. Pero bueno. Si. Son tres personas. A ver como juega. No. No podría haber hecho nada. Bueno. Si no se come el primer stun de Kene. A lo mejor. Lo tenga muy difícil. Aquí es lo que he comentado. Aquí. No. Si yo fuese Yayan. Si quiero mejorar. No me fijo en que puedo hacer. Ahora. Ya Antonio aquí está jodido. Si hace bien mal daño. O sea Antonio está 100% muerto. Que. Tienen que ver si quieren mejorar. Porque esa puede mover Kiyana. Si Korki tiene presión 1 para 1. ¿Por qué se puede mover Kiyana gratis? Eso tenían que verlo. Y se puede mover porque está aquí descubriendo durante 20 segundos. Mientras que. Eh. Razor que está fensado golems. Entonces ya entra aquí. Pues depende ¿no? A lo mejor no hay counterplay. A lo mejor esta jugada. Tiene que pasar y ya está. Eh. Te jodes Antonio. Te mueres. A lo mejor Razor podría dejarlo golems un rato. Ir para en medio. Para luchar el 2 para 2. Para que no se pueda mover aquí. Y Preti. Bueno. Podría haber 20 mil cosas. O de hecho a lo mejor al contrario ahora. A lo mejor a Rekipreti. Puede pulsear. Se mueve con Razor. Y Divian abajo. A lo mejor de hecho lo hacen ahora. No tengo ni idea. Entonces la replay. Después la replay. No. No han hecho nada. Eh. Simplemente se ha movido. Y no han perdido nada a cambio. Eh. Aquí vemos como. Bueno. Obviamente este equipo tiene Erdigen a saco. Lo he comentado antes. Pero. Giants. Outscalear muy vasto. O debería escalear muy vasto. Sinceramente. Quitando Lucian. Nosotros 4. Es que. Es que no sé. Es que es difícil. Es que es difícil jugar cada uno de los campeones. Es que es difícil jugar Miss Fortune contra este equipo. Si juegan bien. Es difícil jugar Kennen. Erdigen su juego es súper inútil. Hay que decir que Killianer no está inútil. Por el tema de su VR. Pero bueno. Es un asesino. Tampoco debería ser lo más útil del mundo. Pero bueno. Killianer tampoco está mal. Aquí vemos como. Simplemente tendrán la banca por abajo. La presión. Partida de momento estándar. La UEFA está aquí congelada. Razor que matchea. Tienen visión. Vamos a ver aquí si hay acción o no. Ambos equipos mejeron que estarán esperando. Ambos equipos saben que estará ahí. Vale. No pasa nada. Hostia. A ver. ¿Qué ha pasado aquí? Básicamente Pretty tiene presión. Y Pretty se mueve contra Razor. El cual está bien. Vale. Aquí. Bastante estándar. ¿Ves cómo está muy yo Pretty? O sea. Tiene presión de medio. Se mueve de gratis. Y va a molestar a Razor. Que imagino que buscarán robar de los raids. Imagino. Estos raids. Supongo que ahora se los robarán. Efectivamente. Nada. Simplemente aquí hace un poquito de contra el jungla. Tampoco nada de otro mundo. Aquí vemos como Kenen va a ir a por ese Hextech. No va a hacerse Protobelt. Así que. No me convence mucho. Demasiado. Bueno. No sé. Con Concho, Gaz. Bueno. Bueno. Tiene sentido por el tema de sustain y tal. Pero Protobelt generalmente es. Me gustaría más Protobelt sinceramente. Esto es mejor para abusar uno para uno. Tener más sustain y todo el rollo. Vale. Esta wave es enorme. Imagino. Que. Maldaios debería querer divear. Y con esta wave. Si yo fuera Aray Morome. Diría ahí. Quiero divear. Bueno. Esta wave ya está mal puseada. Si nos fijamos. Esta wave. Va a golpear aquí. Entonces. No está bien puseada del todo. Y el Hextech no llega a tiempo. Entonces. Bueno. O una de dos. O no está bien puseada. Es decir. No ha jugado bien aquí la wave. Bueno. A ver. A verla. Bueno. No está mal de todo. Esta wave no me gusta. Porque aquí si fijáis. Chogaz puede limpiarla más o menos. No es una wave buena. Hubiera sido mejor si hubiera estado aquí. Que entonces Orome puede zonear de. Pero aquí por ejemplo. Aquí me gustaría ver como disdivear arriba. La verdad. No me convence eso. Es decir. No sé si a lo mejor le hace falta. Es nivel 4. Probablemente haga falta. Pero aquí ahora mismo. Pueden divear arriba. Super. Perfectamente. Es decir. Que en nivel 6. Chogaz en B5. Perderé aquí 15 minions. Aquí me hubiera gustado. Ver que divear arriba. La verdad. Aquí podrán perfectamente haber diveado arriba. Le meto un buen poquitito. Aquí usa ulti kenen. Le deja media vida. Venedis y divea. Sería un diveo bastante fácil. La verdad. Pero bueno. Ha optado a ir por el crap. Imagino porque haría falta nivel. Es nivel 4. Y tal. Bueno. Y también porque a lo mejor la bolden. Le hace falta. No sabemos cómo la comunicación. Pero ahí me hubiera gustado ver. Divear más arriba. Porque contra un Chogaz. O la abusa es en principio. Sobre todo 200 leads. Sabes. O luego. Bueno. Luego se van a reír de ti. Básicamente. Vemos cómo han forzado un poco abajo. De hecho. X-T por abajo. Hace que la bolden de Mad Lions pueda congelar la línea. Entonces la presión no está mal. También vemos mucho como que Ana no para de pulsar y moverse. Así que a lo mejor está equivocado. Pero he visto ya a Preddy moverse tres veces. Así que. Bueno. Una ha sido por un reset. Otra ha sido porque estaba cerca de Char. Pero vemos cómo se está moviendo bastante Preddy. Entonces a lo mejor no está malo en matcha. Va a ver uno para uno directamente. Si puede pillar la presión o no. Parece que sí. Si de momento pilla la presión. Tampoco sabemos. Si es que no tiene ningún tipo de visión de Edith. Entonces puede estar aquí. Y tiene que respetar. De hecho. Pero diría que en un 2 para 2. Debería de ganar más daños ahora mismo. Es decir Edith, Kiyana. Dos para 2 debería de ganar. Especialmente antes de set de Sejuane. Bueno. Dragón gratis aquí. Bastante estándar. Estaba en base creo ¿no? La Golden de... Sí. Estaba en base a Golden de Giants. No. Tampoco me ha sido importante. Arriba solamente se queda 10 minions. Me parece poco la verdad. Habiendo odibeado. Teniendo counterpeak. Siendo un Cho'Gath. Siendo un Kenny. No me parece mucha ventaja. Es verdad que tiene Keptomanía. Habrá que ver el oro ¿sabes? Si tiene oro ahora mismo. No sé. 300 de oro. Pues ya sabe puta madre. Si tiene 80. Pues no tiene ventaja apenas ¿sabes? Es una mierda. Bueno. Aquí vemos como se congeda. Aquí tiene que cubrir Razork. El movimiento inteligente. ¿Por qué? Porque ahora mismo si tú eres de Antonio. No tienes movilidad. Se pusea para tirar wave. No ves a Edith ahora. Bueno se ha hecho dragón hace un rato. Pero ahora mismo no ves a Edith. Aquí Antonio le falta ayuda. Aquí Antonio no puede estar solo. Porque si no va a morir. Es que puede estar aquí Edith. Puede estar aquí Edith. Le hace falta ayuda Antonio para poder pusear la wave. Entonces aquí imagino que Antonio dice ahí. Razork vente para arriba. Vamos a pusear. Perfecto. Venga me cubro un poquito. Ahora mismo si estuviera aquí Edith. Y fuera a gankear. Giants gana el countergank. Entonces perfecto. Antonio puede pusear. Pulsar la wave entera. Y aquí ya sí que lo he visto. Y aquí simplemente van a trapear arriba. Muy inteligente la verdad. Es muy inteligente. Por parte de Giants. Esto es súper bueno. Este combo. A partir de nivel 6. Tiene un daño absurdo. Básicamente ulti de Chogaz son 300 de daño verdadero. Ulti de este Juani son 100 y pico. 200 con el básico. Q de Chogaz. W de Chogaz. Tienen mucho 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 daño de one shot. Y básicamente es con CC. Joder que es ese ruido. Está matando aquí a un perro o algo. Bastante inteligente. Aquí por ejemplo. Orome tiene que ser consciente. Orome en ese matchup generalmente va a estar siempre puseando. Si te pusean. No ves a su jungla. Tienen one shot 100%. Y tu jungla está abajo. Aquí. No puedes hacer esto. Tienes que esperarte. O al menos esperarte un rato. Ya que van a matarte. Que pierde aquí 20 segundos. O esperar a que venga Dis. O a lo mejor. Lo más inteligente. Que hubiera sido sinceramente. En este momento. Porque en este momento. Perdón. Aquí. Aquí ya él ya sabe que no puede pusear. Se han hecho dragón. Él lo sabe. No sabe dónde está Razor. Razor puede estar aquí. Puede estar aquí. Puede estar en todas partes. Aquí él sabe que no va a pusear. Aquí debería. Si tiene un ward. Que imagino que no. Debería poner su trinket aquí en línea. Pones aquí un trinket. Por fase de líneas. Porque él sabe. Míralo. Está jugando defensivo. Él sabe que no va a duchar esta wave. Un trinket aquí. Te hubiera dado la vida. Porque no sé ahora mismo dónde va. Va a haber dos goles. Vale. Se pensaba que estaba atrás a lo mejor. Y guardean tribus. Bueno. No está mal de todo. Pero entonces tiene que respetar. Tiene que saber que puede estar por aquí. Especialmente si tiene que pusear. Esto es un poco obvio que decir. Esto es una muy buena por parte de Giants. Pero aquí. Ahora tiene que respetar. Sobre todo. Porque usa la E aquí. Que la E no le cambia nada. Pero la hace aún más fácil para Giants. Tiene que haríamos 15 segundos sin la E. Aquí. Está muerto. Bueno. O es faker. Y se lo espera. Y entonces. Plasea rápido. O está muerto. Muy buen combo por parte de Giants. Muy buena ejecución. Perfecto. ECC. Está quedado. Y esto. Yo cuando he visto esto. Yo he pensado. Hostia. Es que Giants va a ganar. Es que Giants tiene para abusar la top lane. Con la jungla y tal. Y ahora mismo. El jungla saca dos niveles. Yo no lo sabía. Bueno. Ha sacado uno. Ha sacado dos niveles ahora mismo. Y han matado. Al top. Que es para abusar. No sé. Esto pinta súper bien. Y ahora mismo si fuera Giants. Estaría aplaudiendo así. Muy bien chavales. La partida ha ganado. Pero. Pero no. No ganan al final. Spoiler. Pierden. Bueno. En verdad que va a hacer un spoiler que flipas. No sé si alguien no lo ha visto. Pero se supone que todo el mundo ha visto. Y si no lo ha visto. Pues bueno. Puede ser el spoiler. Gana. Mato de Giants. Ojo de ahí. Total. Después de eso. Vemos como intenta hacer una counterplay. Más Lions en la parte de abajo. Simplemente Giants se respeta. Salgan para atrás. Tiran un play team. Pero bueno. Esta jugada muy buena para Giants. Aquí bastante estándar. Van a resetear. Vivan tiempo. Todo guay. Ahora llega Antonio con estos objetos. Contra el Kenen. Hombre. Obviamente no para uno. Va a seguir perdiendo ahora mismo. Pero ya casi que. Ya está bien. Ahora mismo Antonio está de puta madre. Va contra jungla de top AP. Tiene botas de MR. MR. Vida. Ahora mismo Antonio está súper contento. No sé. Yo ahora mismo firmaría poder jugar la partida de Antonio. Aquí vemos como mi dicha no para de pulsar. No para de pegarle a la torre. Tiene tanto presión. No para uno. Esto simplemente es el matchup. No es que mi dicha sea aquí Dios y Pertiza malo. No. Esto es. Es así. Es como. Se supone que debería ser. Me quiero asegurar. De que todo vaya bien chicos. Para un momento. Ponerlo. Ponerme en el chat si va todo bien o no. Que imagino que sí. Pero bueno. Ponérmelo. Y vamos a ver aquí. Primero. Primer movimiento. ¿Qué pasa? Minuto 10. Ya sabéis chicos. El Gerard sale en minuto 10. ¿Qué se puede hacer? A eso hay minuto 9. Minuto 9 y medio. Minuto 10. Se dice vale. Hay dragón. No hay dragón. Vale sale el Gerard. ¿Qué hacemos para el Gerard? Mantenemos líneas. Hacemos Densuap. Hacemos Densuap. Bla 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 bla. Aquí el primer equipo que hace Densuap es Giants. Nos fijamos. Al minuto 10. 25. Están. Backeando. Backean. Directamente van para arriba. Si alguien nos hace este movimiento muy simple. Tienen que ir para arriba. ¿Por qué motivo? Porque si van para abajo. Maddion se mueve para el Gerard. Y es totalmente gratuito. El Deport. Entonces. Bueno. Movimiento muy estándar. La Volnaid va para arriba. Y Maddion se mueve de backear. Ya que Freeze no tiene nada que comprar. Simplemente se mueve de una. El movimiento muy estándar. Aquí debería tener presión una oleada. Giants. En la parte de arriba. Y deberían buscar. Hacer algo con esa presión. ¿Qué pasa? Que llegan a ser presión arriba. Pero Maddion se tiene presión en medio. Y en medio siempre es más importante. La presión más importante siempre es en medio. Siempre. O sea que Maddion se puede coger toda la visión. Aquí creo que. Como que quieren forzarlo. Quieren forzar un poco. Que se vaya afuera. Perdón. Deadly y tal. Quieren forzarlo. Pero no pueden. Porque está aquí. Y ya se listó para pelearlo. Esto ahora mismo sería un suicidio. De hecho. Me da un poco de pena esta visión. Que la venden. Si os fijáis. Esta visión. La venden tío. Y creo que es un error. Error pequeño. Pero Maddion tiene aquí muy buena visión. Y no debería haberlo empezado. No debería haberlo empezado. No debería haberlo empezado yo creo. Debería haber simplemente. Pulsado arriba con la presión. Y aquí dos o tres personas. Que esta visión la cubran tío. Porque totalmente la regalan. Tienen visión buenísima. Pero la regalan simplemente. Porque empiezan en geral. Y están muy zoneados. Tienen que dar toda la vuelta. Y perder un poquito de presión. De hecho. Dar toda esta vuelta. Lo que hacen es que Midicha. No sé si es Midicha o Midica. La verdad. Creo que es Midicha. Pueda pulsar de gratis. Y vaquear. Entonces aquí tiene un vaqueo gratis. Usa el teleport para el medio. Pero lo más importante. El vaqueo. Que esto han comentado en el stream. De la WP. Han dicho. Hoy ha vaqueado. Ha vaqueado Midicha y tal. Pero tiene teleport. Pero ha vaqueado o no. El problema no es que vaquee Midicha. El problema es este. El problema es que aquí hay un ward. Y Razork. Eh. Eh. Obviamente no lo sabe. Sale totalmente encima del ward. Y empieza a vaquear. Entonces aquí. Está saliendo diciendo. Ey. En cuanto vaquea. Lo ruseamos. En cuanto vaquea. Lo ruseamos. En cuanto vaquea. Y pum. Vaquea. Lo ruseamos. Ya está. Y no está a tiempo a ducharlo. Simplemente. Aquí Razork por vaquear. En un sitio con visión. Le regala el Geras. Porque si no saben que Razork ha vaqueado. No estoy seguro que lo empezaran. No estoy 100% seguro. Probablemente sí. Porque es una buena jugada. Pues si está aquí Razork. Es todo pelean. Han puesto Brains. Tiene teleport. Es un 5 para 5. Esto se pelea. 100% pelean. Todo guay. Se escucha el ventilador. Eres muy inteligente. XD. No pongáis piropos con el XD. Un momento. A ver si han subido. No. No han subido. He apagado el ventilador. Vale. Chicos. Me voy a morir de Kador. Pero bueno. Suscribiros. Darme el dinero. Dadle like. Y estaré contento. Bueno. Aquí ha pillado el Geras. Más daños de gratis. ¿Qué se hace con el Geras? Siempre. 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 Se pone el Geras antes de minuto 14. Siempre. Por las placas. No hay que ser aquí tampoco. Oíste. Las placas acaban en 14. Entonces siempre buscas por lo que va a ser 14. A poder ser siempre la mejor torres en medio. ¿Qué pasa? Que si a torre tiene 5 pletits y tal. A veces es más rentable ponerlo en un lado. Etc. Etc. Por ejemplo. Ahora mismo. Yo si fuera Malayos. Buscaría simplemente coger a pelear a torre. Entonces. Yo personalmente. Pondría el Geras. ¿Dónde está Chogaz? Porque creo que Chogaz. No va a. No sé si pone el Divear. Ahora no. Es que. No han abusado. Tienes que tener el mismo farmeo. Cuando han Diveado. No han abusado mucho. La verdad. Del. Ken en el I. Expresión de medio. Etc. Etc. Pero bueno. Básicamente podrá el Geras antes de 14. Ah. Ya me acuerdo. Esto es un problema. Esto es un problema. Porque si. Quieren poder el Geras de arriba. Muy guay y tal. Pero aquí. Bueno. No sé por qué la verdad. Me sorprende. Vamos. No sé por qué. Aquí están pulsando un poco. Overextend. ¿No? Vemos como. No tiene. Bueno. Están aquí pulsando básicamente. Están overextend. No hay mucho más que hablar. ¿Qué pasa? Que hay una wave de en medio. Esa que me he dicho. Epreti. Perdón. Se mueve sin pulsar la wave de en medio. Y diréis. Bueno. Se mueve. Bueno. A ver la ulti de Razo. Bueno. No está mal la ulti de Razo. Que a lo mejor. Si llega a tirar de aquí. Hubiera eso mejor. Porque. Una miss. Si hubiera eso mejor. Se va a tirar de aquí. Para rentizar. Para pegarle a dos. Porque. Una ulti. Es decir. No a miss fortune. No. No va a chasear y tal. No sé. Hubiera tenido más sentido. Sinceramente. Que razo. Que a tirar de aquí. Y a miss fortune. Que le peten. Pero bueno. Diréis. Hostia una doble kill. Que bien. Que bueno. Son más lions. En medio. Aparte de perder una wave. Corki ha pillado tres playtins. Tres no. Tres playtins. Tres playtins. Un Corki. Personalmente. Esto. A mí no me gusta. Porque esto. Si Razork. Tendría que ir a la ulti perfecta. Yumi. Dice. Bueno. Este tío está más muerto. Que un muerto. Salto a Razork. Sería. Una muerte. Gerard arriba. A cambio. De una wave. Torre de medio. Teleport incluso. Pettins abajo. Wave abajo. Esta jugada. Sinceramente. No es buena. Es decir. A ver. No es mala. No es mala. Tiene sentido. Pero. No me convence. La verdad. No me convence. Yo aquí. Personalmente. Creo que Corki. Debe amancarse a un carro. Ha tirado a torre él solo. Antes de 14. Primera torre incluida. Con klepto. Bueno. Corki. Esta partida. Va. Y debería ir volando. Aquí lo que digo. Mira. Aquí. Ahora mismo. Usa la ulti aquí. Y. Bueno si. Deldi se muere. La verdad. Bueno. No eh. No no no. Le pega la ultima autitus. Bueno. No sé. A lo mejor se muere. Es posible. Pero. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Pero bueno. Torre de arriba. Cambio de torre de medio. Y unos pettins abajo. Vale. Seguimos a la partida. Esta wave de arriba. Malayons la vende. Es decir. Malayons lo que hace ahora. Esto me gusta Malayons. Esto. Me ha gustado bastante. Cuando lo he visto. Malayons tiene un equipo agresivo. Tiene una leash. Quieren forzar ya. Ahora mismo son más fuertes que ellos. Ahora mismo ganan peleas. ¿Qué hace? Quieren forzar. Entonces. En vez de irse para arriba. Como no tienen teleport. Simplemente arriba lo ignora. Si os fijáis. Esta wave. Totalmente ignoran. Y directamente van a jugar 1-4. ¿Es significado 1-4? Bueno. 1-4. Pues 4 en medio. Y 1 abajo. Como veis. Tal cual. Pillan presión de medio. Presión de abajo. Presión de medio. Eh. Para abajo. Entonces aquí. Ahora me puede jugar agresivo. Que bueno. Aquí de parte de la cabeza Antonio. Para que veáis en matchup chicos. Para que veáis lo que he dicho en matchup. Bueno aquí. Hay que decir que aquí Orome. Mintea un poquito bastante. ¿Por qué motivo? Como tienen presión de medio. Orome sabe. Bueno. Todo el mundo sabe. Mad Lions. Antonio. Mi abuela. Saben que aquí Antonio. No. Entre comillas. Puede pegarse ¿no? Porque. No va a ser 1-1. Va a ser un 1-1. Con esta gente rotando. Pero ¿qué pasa? Que Orome aquí. Peca un poquito. Aquí. Bueno. Bueno. Ese paso. Vale. No se puede pegar contigo. Pero si te pones a rango mede. Pues si. Te va a pegar un poquito ¿no? Y aquí. Es que. Es que. Es que se muere. Es que tiene que usar. Tiene que usar todo. Porque se muere. Esa cusa la come. Se come la Q. Y está muerto con la ulti de Antonio. Entonces bueno. Aquí Orome tiene que usar la ulti de Flash. Que hace que pierda bastante presión. Aquí Freeze va para la una. Bueno. Aquí Freeze. Tiene más cojones que espalda. Fuerza de T por Dede. Creo que es un poco random la verdad. Muy random esto. No me gusta. No me gusta esto. Tiene la ulti de medio entera para Pussear. No me la he fijado yo en esto ¿eh? Que cuando empieza a hacer la replay. Esto. No me convence. Si aquí Antonio dice ahí tengo Flash. Estoy bien. Tengo que flashear y ya está. Flash por Flash. Y aquí Dede. Esto ahora mismo puede Pussear en medio. Y poner aquí mucha presión. Pero ahora al hacer esto. Básicamente pierde la presión. Para Dragon ya es muy tarde. Abajo no hace nada. Este de Deport es bastante. Bastante random de hecho. Porque luego aquí abajo. Creo que no puede ni cubrir ¿no? No pueden cubrir. Presión de medio. Presión de abajo. Torre gratis. Bueno. Ha sido muy muy random eso por parte de Giants. También tienen suerte de que han sido dragones de viento. Llegan a ser dragones de montaña. O infernales. Y la partida cambia ¿eh? Pero bueno. De momento mi toro de ventaja para más daños. No es mucha ventaja. Tiene todo el equipo que tiene. Yo de hecho esto lo veo bien para Giants. Sinceramente. Pero claro. Ya depende ¿no? De que yo por ejemplo aquí. Creo que mi chat debería. Debería poder carrilear. Bueno. Primera aliada. Aquí no tiene ningún tipo de visión deadly. No puedes pasar por aquí. No puedes. No puedes. No puedes. Directamente no puedes. Entonces aquí ya estás muerto. Y hay que decir que aquí igualmente. Me sorprende que esto. Me sorprende mucho esto. Si te dé el di aquí. A lo mejor porque no ha jugado mucho contra Kyana. Imagino. Pero si aquí dé el di. En vez de estar aquí. Hace así. Sobrevive. 100% sobrevive. Pero se pega. A la pared. En este caso a la torre. ¿Ping? Y se muere. Si llega a hacer así un poquito. No se hubiera muerto tío. Pero imagino que no habrá jugado mucho Kyana. O en ese momento estaría acojonado o algo. Pero yo creo que aquí hubiera podido sobrevivir. Muy bien Freddy la verdad. De momento esta partida. Freddy sacando el carrito. Y aquí madallos activos tío. Matan. Ven a Yaias rotar. Que no se de todo. Porque están para abajo. Y aquí tienen que cubrir en medio tío. Antonio está haciendo un gromp. Estaba milicha en base. Razo está unido para abajo para nada. Aquí bueno. No es torre entera. Pero regalan mucho. Lo que pasa es que se quedan de más tiempo. Es decir. En el momento en el que. No me sale nadie abajo. No me sale nadie arriba. Y ves. Con paquete milicha. ¿Cómo tiene paquete o no? No sé si es paquete o no. Con esta skin. Creo que sí. A ver. Voy a ver si lo usa. O no sé si es paquete o no. Total. Lo importante. Esto está muy bien. Que fuerza de medio está muy bien. Pero tienen que pensar. No me sale nadie arriba. No me sale nadie abajo. Aquí. Es que mira cómo están tío. Es que mira cómo están. Es un regalito. Muy bien Razo. Hay que decirlo. Muy bien esta iniciación. Buena con Antonio. Buen follow up. Mordiscito en el pecho. Ah no, no. No metes mordiscos. Nada. Aquí. Más daños que falta un poco de respeto. Si llegan a pegar a la torre. Y pegan un poquito a la torre. Se van para atrás. Buena esta increíble. Simplemente aquí falta el respeto al engage. ¿No? Porque hay que decir que ya ganas tienen muy buen engage. Sobre todo. Si pueden entrar Razo con esa ulti. Más la ulti de Denik. Es un engage muy tocho. Y aquí vamos a ver un poco cómo juegan los equipos. ¿No? Aquí ambos equipos vienen de base. Vamos a ver cómo quieren jugar. Ponen a Ken en arriba. No. Esto se ha sorprendido. A ese estaba flipando. Vale. Ken en arriba. Ken abajo. Un 1-3-1 de toda la vida. Que es lo que deberían hacer. Kyllana. Tienen que jugar con Kyllana. Porque ahora mismo va fuerte. De hecho también. Ken en tiene Power Spike. Nivel 11. Ahora mismo es cuando Madlions. Quiere pegarse. Ahora mismo. Si tú eres Madlions. No quieres farmear ya esta. Quieres pegarte. Quieres. Esta torre. La quieres. Esta torre es tu objetivo. ¿Cómo conseguir esta torre? Presiona en los lados. Presiona arriba. Presiona abajo. Y básicamente. Te mueves para. Para usarla. Aquí en este punto de partida. Antonio. De hecho. Uno para uno. Ahora me. Le gana. Casi 100%. ¿Qué pasa? Que es fácil. Hostia. Está muerto. Si aquí muere seguro. Si aquí moría creo. Porque. Su equipo está. Ah. Esto es simplemente. Por tempo tío. Ahora mismo. Su equipo. Está jugando. Digamos. De forma. Fácil de entender. Está jugando defensivo. Es decir. Están dos en base. De hecho. Perdón. Están. Tres en base. Es toda jugada. Que se haga este equipo. Es una jugada defensiva. Te pongo un ejemplo. Si están tres en base. Tú jamás. Bueno. Jamás. ¿No? Pero. Casi jamás. Deberías. Divear arriba. Por ejemplo. Ahora mismo. Si han tenido. Divear arriba. Sería muy random. ¿No? Porque está su equipo en base. Entonces no puede hacer nada. Digamos. Mediamente agresivo. Y aquí. No ve a nadie en medio. No tienen presión. Aparte. Su equipo están todos en base. Se pone a limpiar este ward. A ver. Eres un Jarvan. No pasa nada. Pero es que eres un Cho'Gath. Literalmente. Eres un excremento. Que mira. Eres súper lento. No tienes escape. Te pasa factura. Te pasa factura. Le pillan. Muerte regalada. Que no había pasado. Pero bueno. Es verdad. Que si juegas un campeón. Como Cho'Gath. Y tal. Te lo puedes permitir. Porque luego. En Team Fast. Va a ser súper útil. Va a aportar mucho. Y tal. Pero bueno. Esta muerte. No debería pasar. Es decir. Si tu equipo está en base. No puedes estar tú. Limpiando aquí. Con un campeón. Sin escape. Pero bueno. Esto Antonio. Sobre que ya lo sabe. Y aquí. Vemos como. Si mira. Otra vez más. Mad Lions. No juega 1-3-1. Sino que juega 1-4. Abajo lo vende. Perfecto. Hemos hecho un pick. Vendemos abajo la torre. Y a cambio. Vamos a jugar para la torre de arriba. O para la torre de en medio. A ver que hace. Si aquí van a adiviar o no. Usa la ulti. Para forzar la torre. Vale. Tira la torre y tal. Pero. Esto no sale demasiado irritable. Una vez más. Se mueve muy bien. Mad Lions y tal. Pero esta Korki. Siempre pulsando solo. Otra torre que se lleva. 60 minions de ventaja. Miricha. Deberías que arreglar. Deberías que arreglar. Miricha. Esta partida. Sinceramente. Yo ahora mismo me preguntan. ¿Quién gana? Y digo. Gana. Yaya. Gana Yaya. En plan. Miricha. Con Yumi encima. Con un Cho'Gaz. No se juegan y que van bien. O van. Si van bien. Decentes. Van guay. Debería ganar. En plan. Yo sinceramente veo favoritos a Yaya. Pero bueno. Aquí. ¿Qué pasa? Aquí vamos a ver el dragón en poco. Vamos a ver como juega dragón. Ambos equipos. Falco viene un poco tarde a base. Va a estar a tiempo. Pero no va a estar a tiempo para poner visión. Aquí tiene Yaya. Toda la visión controlada. Si os fijáis. Pink War. Pink War. Buena visión por aquí. Muy buena visión de Yaya. Aquí importantísimo. Presión de medio. Aquí importante. Aquí de Eldi. Un poco aquí agresivo. La verdad. Me da un poco de miedo esto. Sería mejor si estuviera aquí. Pero bueno. Tiene confianza. Tiene flash. Está aquí cubriendo el equipo. Está bien. Es un medio importante. Aquí. Hasta siempre te tienen que zonear. Importante papel de Preti. Preti un buen papel de flanqueo. Esto. Yo ganando vídeo. Hostia. Aquí más Lions ganan. Aquí más Lions ganan. Primero. Problema que tiene más Lions. Tienen que entrar. Haciendo Face Check. Sin ningún tipo de visión. Contra un Pink War. Dos Pink Wars. Tres Pink Wars. Esto es muy bueno para Lions. Porque van a ver en todo momento. Por donde vienen. Y este equipo tiene que flanquear. Kennen tiene que flanquear. Kena tiene que flanquear. Si les ven. No pierden la Tinfada. Ganan 100%. Aquí vemos como tienen un problema de. Echarle un par. La verdad. Aquí tienen miedo. Porque no los ven. Ahora mismo no los ven. No los ven. Ahora los ven. Ahora. Pero que pasa. Ya está 2500 de vida. Ya está hecho. Ya está. En cuanto ha visto. Ya está tarde. Y aquí. Tienen visión. Tío. Todos juntitos. Me extraña un poco. Que Pretty no iniciara. Yo pensaba que aquí. Pretty. Tira aquí la ulti. Y hace. Y entra aquí. Orome con Flash ulti. Me apuesto. Mis dos huevos. A que. Ya. Mad Lions. Esta Tinfada reventaría. Seremos Pretty. Tira aquí la ulti. Y entra aquí. Orome con un par. Flash ulti. Ganan. En plan. 100%. Es que. No, no. 1000% que ganan. Literalmente. Y Freeze puede venir por aquí. Ulti. En plan. Ahora mismo es perfecto. Tienen a 5 tíos. En un rango de. Esto. De una ulti de Kennen. Que pasa. Que están inseguros. No se atreven. Y. Ahora ya. Pretty está para atrás. Y mira. Mira esto. Es que. Están viendo. Es que. Poma. Buena Q de Antonio. Tampoco era algo super difícil. Pero buena Q de Antonio. Es pillan a alguien. Ulti ese Juani que te sigue. Y. Poma en la cara. Bastante fácil. Es que con este equipo. No puedes dejar que te inician. Porque tú eres Kennen. O tú inicias. O te vas a morir. Te vas a comer. Ulti ese Juani. O un silencio de Cho'gaz. O una Q de Cho'gaz. O te rentiza la Q de Yumi. O lo que sea. Entonces. Aquí vemos como. Tardan mucho. En decidirse. Y luego. Preti. Un poco tarde. Y tal. Hace mucho daño. Pero. Nada. Aquí simplemente. Faltaba un poco de iniciativa. Al principio. De hecho aquí pillan a Franco. Y yo aquí trato pensando. Bueno. Hay que decir que es muy fácil. Pillar a gente con Yumi. Yumi y Lucian. Es muy fácil pillarlos. Yumi y Lucian. Ese Juani. Y aquí pensaba que. Yumi y Lucian. Yumi se tiene muy de cara. Un infernal. Mismo oro. Mejor composición. Yo me asustaría. Si fuera Maddaios. Yo diría. Foderamos jodido. Bueno. Aquí simplemente. A replay. No hay mucho más que ver. Sinceramente. Si es que es esto. Es que es. Esto es. Bien jugado por parte de Razorio Antonio. Más jugado por parte de Maddaios. Odian. Difícil. Y sin televisión. Aquí cuando te dan visión. Debería haber dicho. Vale. Hay que franquear. Que venga por aquí. Kennen. Por aquí. Quillana. Y por aquí. Nautilus o algo. Porque. No pueden estar dos juntos. No puede estar Kennen junto a alguien. Porque Kennen es tan importante. En este minuto de partida. Esto que es. Será minuto 18. Minuto 20. Es tan importante. Sobre todo tiene Flash with D. Que no puedes estar junto a alguien. Es decir. Si te pillan a ti. Al menos que te pillen solo. No que te pillen a ti. Con el E. Esto 100%. Debería estar solo. Pero bueno. Mal daño. Si os fijáis. Aunque. Hayan diabetado un poquito. Siempre van muy agresivos. Me gusta. Yo los veo personalmente. Los veo decididos. Yo los veo. Que ahora mismo. Entienden mejor el juego. Que Giants. Sinceramente. Y que. Saben mejor lo que tienen que hacer. Pusean. Y rápidamente se mueven a poner visión. Mientras que yo creo que Giants. Ahora mismo. Sinceramente. Corki va podando. Yo he hecho falta aquí. Ver un poco. A mi hecha más proactivo. O. No. Más carry. Por así decirlo. Pero aquí he visto a más Lions. Como. Más pa'lante. Más pa'lante. Aquí por ejemplo. No sé por qué. No pelean la wave de medio. Seguirá fe de rojo. Bueno. Vale. Teguirá fe de rojo. Pero llevan dos waves. Que no habéis peleado. Aquí. Ya tienes que pelear. En medio. Por fin. Tienes que pelear la wave de medio. Y tal. Y no vender la presión. Perfecto. Pile la visión. Porque. ¿Qué pasa? Cuatro para cuatro. Ahora mismo. Gana. Entonces. Si ganas. Con esta composición. Teamfights. Bueno. Puedes hacer lo que tú quieras. Ehhh. Joder. No se esperaba el one shot. No se esperaba el one shot. No puedes dejar que te estunea. La primera Q con la de Río. Te come la ulti. Flash de list. Es muy buen pick de. De Pretty. La verdad. Muy buen pick. Muy buen pick. Buen follow up de Sharp. No sé. A lo mejor Ninja debería haber tenido más en cuenta. No sé. Obvio. No veo venir. Y era un poco. Bueno. Era esperar. Pero bueno. Aquí muy buen pick de Malayons. Creando. Creando ventaja. Torre arriba. Joder. Malayons está jugando. Sinceramente. En mi opinión. Mejor que Janyans. Esta partida. Malayons está jugando mejor. Solo tiene mi número de ventaja. Pero de momento está jugando mucho mejor. En cuanto a rotaciones. En cuanto a presión. En cuanto a. A picks y tal. Veo mejor a Malayons. Bastante mejor. Es decir. Janyans en este momento. Lo único que he hecho bien. Es su este teamfight. Y este teamfight. Si ha llegado a jugar bien Malayons. A lo mejor. Janyans se va al pozo ahí. La verdad. Pero bueno. También es verdad que con esta composición. Malayons son los que tienen que hacer cosas. Y Janyans tiene simplemente que esperar. Ahora. En este punto de partida. Ya Janyans sigue. Pueden pegarse. De hecho. Se vemos como se juntan. Todos en medio. Esto. Esto. Ahora mismo. Esto es perfecto. Yumi. Está muy rota. Para hacer picks. Esto. Esta mierda. Pum. Esto es un. Bueno. Aparte de que mete muchísimo. Esto para hacer picks. Es increíble. Ridentizar y tal. Aquí me extraña un poquito. Que nadie haga aquí de feche. En plan. Ni Antonio. Ni Raza. Porque quieren luchar en medio. Sin tener esto. Entonces no pueden. Sin que irse para atrás. Y ahora como que van. Vienen. Van. Esto me parece un poco raro. No tengan aquí ni un solo ward. Y mirad a Antonio. Se va para abajo. Esto es error de Janyans. Esto. Creo que le sale bien. De hecho a Janyans. Pero esto es error de Janyans. Esto no se puede hacer. No puede estar tu top. Yendo para abajo. Al mismo tiempo. Que lucháis en medio. Sin ningún tipo de visión. En plan. Pueden estar aquí ahora mismo. Pueden estar aquí. Keren puede estar aquí ahora mismo. Literalmente. Puedo hacer aquí. Flash R. Literalmente. Y pilla desde ya mi dicha. No tiene sentido la verdad. No tiene sentido que luchen de en medio. Estando Antonio. Yéndose para abajo. Aquí estoy. Y dice. Hostia. Te pide Antonio. Antonio. A ver. A ver. Quiero verla bien vista. Es verdad. Sí. Pero no me acuerdo. Entra team fight. Primero. Vale. Estas ultis. Eh. No está mal. Me gusta la ulti. A lo mejor la ulti de Yuumi. La de Seguanis mucho. Debíamos usar una. Circus en una está bien. Las dos a lo mejor se han ido demasiado. Porque ahora mismo los carries no pueden pegar. Es decir. Acabo de usar. Cork y Valkyria para atrás. Y Deadly E para atrás. Mirad. Ahora mismo estos carries no pegan. No está en la pelea. Bante dos segundos. Es una ulti. Y otra ulti. No está pegando bien. No está pegando. Ahora pegan algo. Ahora pegan un poquito. La R. Entonces. Bueno. Aquí. No estamos de todo. Pero. De verdad se espera un poquito con las ultis. Llega el TP. Remata. Y aquí. Vemos como se separa mucho a team fight. ¿No? Porque Preti se lleva tres. En el mismo tiempo que Antonio. Se lleva tres. Quiero ver lo que hace Deadly aquí. 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 Yo creo que. Aquí se chasean. Creo que le voy a poder forzar el flash de Genes. Sinceramente. ¿Ude Yuumi? Aquí voy a poder forzar más. La verdad. Pero bueno. Imagino que no quieren fechequear contra una de Dis. Hostia. Falta de comunicación aquí. Yo creo que. No sé. No sé de comunicación de quien es la culpa. Pero aquí. Pienso que. Mira. Si aquí. Aquí mira. Se mete para adentro. Ganan. Si aquí se mete para adentro. Aquí. Para adentro. Para adentro. Para adentro. No te vayas. Creo que ganan. Sinceramente. Mira. Tampoco creo que. Siga mucho sentido. Ni fraque. No lo entiendo. No tío. ¿Por qué quieren usar aquí? Bueno. A ver. No sé. No está mal de todo. Pero un poco random. La verdad. Cuando eres Genes. Tu flash es muy importante. Para gastar de esa manera. Sobre todo estando de infernal vivo. Esto es bueno. Sin ultis. Imagino que esto es gratis. No me acuerdo de todo. A ver. ¿Qué pasa? Hostia. Bueno. Están muy tocados de vida. Difícil. Es que el Razor que hay. Lo tiene difícil. Esto es 50-50. Totalmente. Ahora la pregunta de Millón. ¿Por qué empieza en el dragón? No tiene T-Deport. Tiene T-Deport. Salen 3 en 20. 15. 15. Esto es un poco random. Aquí se ha jugado a Genes. Porque quieren. Si ellos no quieren. No se lo hacen. Bueno. Se ha jugado. Un poco random esto. Un poco bastante random. De Genes aquí. Hacerse dragón. Y me gusta que Maldaions. Vaya el OPD. Porque si llega a tardar 5 segundos más. Hacen gratis. Así que bueno. Infernal por Infernal. Es que qué putada. Es que esta Infernal. También marca mucha diferencia. Esta Infernal. Si no lo roban. Doble Infernal contra ninguno. Es tocho. Es tocho de verdad. Esta ya la hemos visto un par de veces. No hay mucho más que analizar esta teamfight. Bueno. Aquí también. Antonio se mete. Pero es que. A lo mejor aquí. Puede ya en ese momento. Intentar irse por aquí. Interse por aquí. Sí. De hecho. Si llega a ir. A lo mejor lo puede defender. De él. Pero como que se va para la derecha. Se mete de mismo en un poco en un pene general. Yo creo que aquí ahora mismo. Él. Ahora. Ya aquí. Se va para acá. No creo que tenga daño para matarlo. Sinceramente. En plan. Creo que aquí. Se pone ahora mismo. Aquí ahora mismo. Aquí. Aquí. Ahora mismo. Estuneado pero aquí. Si se muere. Vale. Pero estos. Matan a estos yo creo. En plan. Yo creo que aquí. Pega un poco de ir para por Kenen. Que bueno. Le baja bastante vida. Pero pega un poco. Y esta teamfight. Ya hemos visto todo el rollo. A ver aquí en medio. Quitan replay. Y pum. Inición. Muy vale. Muy vale esto. Muy vale. Muy vale. Esto que ha hecho. Está muy bien. Razor. Si sabe que no tiene flash. Y bueno. Es un objetivo importante. Porque si eres. Se juegan y gastas flash ulti. Para darle a una altitud. Estando estos dos cinco. No es que esté Kenen arriba. Y esté dis abajo. Y dices. Bueno. Es que es un pick super gratis. No, no. Están aquí dos cinco. Es que aunque da una altitud. Si aquí es tuneado. Imaginaos que esto era una altitud. Bueno. Está aquí Kenen franqueando. Están aquí estos dos. En plan. Y mira Corki. Es decir. Un poco rando. Esto. Esto. Un poco sin sentido. La idea es muy buena. La idea aquí de. Estar en medio. Cuando se asomen. En tramos. Es muy buena. Pero no hace falta tanto decir. Se puede haber esperado. La Q de Yumi. Esta Q de Yumi. Quiero verlo. Es importante. Esa Q de Yumi. Se espera. Y cuando esta Q de Yumi. Le pega a Falco. Tiene que flashear. Va a flashear igualmente. Porque es Q de Yumi. Ridentizado. Q de Chogaz. Y entonces Falco. Flasheará la Q de Chogaz. Pero no hay que empezar. Con la Q de Yumi en este caso. Esta Q de Yumi. Es muy buena para. Para. Para Madlion. Se plan. El inicio es perfecto. Sinceramente. Y aquí no inicio. Rave por Rave. Porque la Q de Yumi. Si no. Hubieran destrozado. Es que esto. De Team 5 Giants. Es muy malo. Y ya son unas cuantas seguidas. Cuestionables. Que. No puedes. Es decir. Si ahora mismo. Ya juega más estándar. Yo creo. Ganan todo. Aquí se mueve un poco. Se viene un poco arriba. A ver. Pensé que podía one shot de Arde. Bueno. Es que. Bueno. No está mal del todo. Hay que ver fuerza del Nashor. Saqueta con poca vida. No tiene TP Chogaz. Pero no puede del todo. O se llegan a hacer de primeras. Que han tardado ya como 5 segundos. En hacérselo. O no se lo hacen. De hecho. Hubiera sido interesante. Ver dos que se hagan de primeras. Hubieran podido intentarlo. Sí. Perfectamente hubieran podido intentarlo. Porque estos 8000 de vida. Se pegan entre todos. Se te le haremos a 6000. Se la pueden jugar a un 50-50. Yo tengo que decir. Que personalmente. Que no lo veo. Yo creo que hicieron bien. Yéndose. Tiene Corky paquete. Usa TP en medio. Pienso que si van al Nashor. Subieran muerto. Mi opinión. Pero bueno. Había intentado. No tiene TP Corky. No tiene TP Chogaz. Tiene TP Lucian. También una cosa que hemos visto. Que tienen triple TP. Y este equipo solo tiene uno. Y no hemos visto demasiado a Giants. Usar los TP. En mi opinión. No hemos visto. Giants. Pusando abajo. Para que. Tengan que ir a alguien. No tengan TP. Y abusar el TP de la ventaja. No hemos visto mucho eso. Aquí creo que intentan otro pick. Aquí de momento. Si os fijáis. Si os fijáis. Siempre Sharp. Sharp. Trata con. 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 Con Petty. Porque tiene un one shot a cualquiera. Menos a Chogaz. Y de hecho a Chogaz. También la verdad. Creo. One shotean. Aquí. ¿Cuál es aquel error? Sharp hace E flash. Y tienes que hacer flash E. Con el East no puedes hacer E flash. Mira hace. Kukun. Y flash E. Eso no funciona así. Le llega a flashear E. Le llega a dar. Y es un pick. De hecho era un pick muy bueno. Esta oportunidad era muy buena. Era muy buena. Porque han echado todo el mundo por la interrogación. ¿Qué ha hecho? Era un buen try. Ha fallado el combo de ejecución. Pero era un muy buen try. Aquí tiene ya una expresión en medio. Tiene expresión abajo. Mirad esta wave. Madre mía. Esa wave es enorme. Que de hecho. Saben que está abajo Antonio. Lo vieron abajo. Es decir. Saben que está Antonio abajo. No lo ven. Ah no. Lo ven ahora. Ven aquí a Chogaz. Ven a Chogaz aquí. Lo están viendo. Lo han visto. Lo han visto. ¿Ven? Imagina que soy más daño. Lo has visto. Ahora no se debe. No se debe. No se debe. Hostia. Pues Chogaz por cojones. Está aquí. Por cojones. Entonces. Sin flash. Es que puede estar aquí Chogaz. ¿Cómo puedes estar aquí? No puedes. Aquí falta respeto. Aquí freeze. Muy buen pick de Antonio. Muy buen pick de Antonio. Muy mal de freeze. Por intentar duchar. Hay que esperar aquí. No sabe respetar. Y aquí torre para Jaias. Que de puta madre. Es que no sé. Es que sinceramente. Me cuesta que hagan perder esta partida. La verdad. Porque ahora mismo. Yo seguiré diciendo. Que esto lo gana Jaias. Voy a beber agua. Porque si no voy a morir. Muy bien. Por parte. Esto también. Esto de Jaias. Me gusta. Jaias. Por ejemplo aquí. Hacen un pick. Pillan la visión de Nashor. Ahora dicen. Vale. Visión. Limpian aún más la visión. Limpian los ping wars. Limpian todos los wars. Y ahora. En vez de forzarlo o algo. No. Wave de medio. Siempre presión de medio. Van en medio. Pusean. Todo perfecto. Y también hay que decir. Que aquí. A Chogaz. Se debe ir para acá. Se le nota. Aquí se debe como. Va para allá un poquito. No en todo. Pero se le nota. Y aquí otra vez simplemente. Jaias baitea. Me parece. Me parece muy inteligente. ¿Verdad? Tienen un tío ese Juani. Sabe que tienen que fechackear. No tienen visión. Lo empiezan por si acaso. En plan para poner presión. Se Juani puede tanquear. Y. Bomba. Muy bien. Es muy bien ejecutado por partida de Jaias. Muy buen baiteo. Lo ha quedado y hace cosas mal. Eso está muy bien jugado. También aquí Antonio. Antonio ha jugado esta partida como si fuera. Bueno. Es que es un Chogaz. En verdad. Si ves a función. Ha jugado bien. Ha jugado muchas veces flanqueando y tal. De momento. Ha buscado muchos flanqueos. Y de momento. Muy bien tío. Sobre todo el Razor que Antonio. Buscando esos Engage. Todo guay. Aquí no sé por qué. No inician la verdad. Es decir. Bueno. Sí que lo sé. Es que está Antonio aquí esperando. Yo creo que aquí. Aquí se pasa. Yo creo Antonio. Aquí Antonio se pasa de. De esperar. Es decir. No tiene sentido esto. Esto en mi opinión no tiene sentido. Igual que esto ha estado increíble. Por su parte. Esto que ahora mismo. Mira. Esta Wave. No la pueden luchar. Es decir. Es un 4 para 5. Tú eres Jaya. Tú esta Wave te la quieres quedar. Bueno. No sé. No tienes ulti de ese Juani. Vale. Pero tienes ulti de Cho'Gath. Tienes. Tienes todas esas ulti. Menos de Juani. Aquí. Si Antonio va para acá. Se muere. Eli se muere. No puede escapar de. De la Q de Yumi. La Q de Yumi. Para chasear está muy rota. Aquí. No tiene sentido. Se muere aquí. Sharp está muerto. Está muerto. Aquí. En mi opinión. Deberían pegarse. Me parece un poco raro. De llegar a presión de medio. No tiene sentido. Está aquí esperando. No sé a qué. A lo mejor a que hagan el F-Check. Pero claro. Más daños. No tiene por qué hacer el F-Check. Porque si ve aquí todo el mundo. Para qué va a hacer el F-Check. Y es que mirad la Q de Yumi. Lo que mete. Lo que modesta. Pero bueno. Aquí yo creo que podrían esforzar algo más. Tampoco es nada de otro mundo. Sale el dragón ahora. Yajans presión de medio. Aquí Deldi como siempre. Si os fijáis. Deldi siempre es a un objetivo. En medio puseando. Reti se pilla azul. El dragón totalmente gratuito. Otra stack para Cho'Gath. Mordisquito. Stack para Cho'Gath. Y al momento de partida. Bastante igualada. Pero un poco de ventaja para Yajans. Pero poca cosa. Presión de medio. Si os fijáis. Ningún equipo va para abajo. Aquí por ejemplo. Rome tiene Teleport. Pero pasa ahí para abajo. Realmente pasa. Podría preferible entrar. Para abajo Rome. Pulsar esta wave y tal. Vemos como los equipos. No están jugando mucho en la línea. Es decir. Aparte de Korki. Que es el único. Vemos 180 minions. A 31. 220. Es decir. Farmeos bajos. Pero porque no paran de pegarse. No paran de ir los 5 juntos al medio. Cuando aquí ahora mismo. Alguien podría estar pulsando abajo. Aquí vemos como Antonio. Antonio está todo el resto pensando. Esta partida en hacer franqueos. Es decir. Hacer picks y tal. Y. Ahora mismo. Es inmortal casi. A ver. Util ese Juani. Util ese Juani. Bueno. Esa ulti muy muy tarde. Negatira en principio. Me parecerá muy buen pick. En plan. Ven aquí ya en arriba. Esto. Yo creo que no juega bien Antonio. No juega más razos. Porque a ver. Ven aquí en arriba. No tiene de deporte. Es decir. Se pegan aquí. Es 100%. Un 4 para 5. Tienen Yuumi. Yo aquí. Si fuera ellos. Haría. Q de ese Juani. Y aquí. Ulti de Yuumi. Y ulti de. Bueno. Ulti de ese Juani. Y ulti de Yuumi. Ulti de mi padre. Aquí tienen que morir. O mueren. O que todo el mundo use flash. En plan. Que todo el mundo use flash. Y bueno. De hecho. Elis no tiene flash. No tíos tampoco. Aquí 100%. Tiene que morir alguien. Aquí 100%. Aquí si. Razor que hace. Q ulti. Y se ha muerto. O Q ulti. Flash ya. O Q ulti aquí. Muere. O flash ya. Yumi. Ulti. Muere. Es que. Aquí ulti. Tarda mucho. Tarda muchísimo. Y Yuumi no. Y Denix no se ha dado ulti. Cuando yo creo que. Yo veo. Muy claro. Lo había visto ayer. Allí podría haber iniciado perfectamente. Tío. Está. Prete arriba. Sin. Te deporte. Y están forzando en medio. Malayun sabe. Podría haber sufrido mucho. Eh. A ver. Aquí voy a presión de medio. Malayun. Presión de medio. En tono a visión. Aquí no nos conviene mucho. Pegarse a Yaya. Por el tema de las paredes. Con Qiyana. En 96. Meten mucho. Ahora mismo. Qiyana. Vale. Vamos a pillar toda la visión del mapa. Ahora mismo. Sobre todo en Nashor. Empiezan para poner presión. Lo saben. Ahora me voy a ir flanqueando. Es un buen flanqueo. No son tontos. Aquí Antonio hace bien su función. Aquí Antonio simplemente tiene que ir a Kenen. Y pegarle. Blanca. Literalmente. Uno para uno de revienta. Tiene que. Si. Kenen usa la ulti. Para parar a Chogaz. Es buenísimo. Porque entonces Kenen ya es inútil. Aquí. Yo incluso echarse a Ria. Directamente no. Kenen no hace nada. Le echan fuera. Esto importantísimo. Maddaios. Aquí el al día. Se queda sin presión de medio. Están aquí. Sin presión de medio. Esto es. Esto es Diada en verdad. Aquí ahora mismo. El Diada. Porque tienen que ir reaccionar a esta torre. Y mirad. Mirad como están. No pueden hacerse Nashor. Muy rápido. No tienen ninguno en montaña. Ni tienen ningún equipo de hacerse Nashor. Y no pueden defender medio. Entonces. Aquí yo. Me hubiera gustado. Ver más presión. Es decir. Corki no aquí. Sino aquí. Porque no se puede hacer Nashor. Aunque esté aquí. Si se juega ni con Yuumi. Cerca. No se van a hacer. Ni de coña. Y aquí. Yurubián puede castigar un poquito más. Esta torre. Pero esta. Mirabila y tal. Aquí. Close. Porque esa Q. Le llega a pegar. Y se muere. El Diis. Pero bueno. Pida toda la visión aquí. Diants. Jugando bien. La verdad. Ahora mismo. En el momento. Vamos a ver aquí como inician. 5 para 5. Aquí. Si os fijáis. Ningún equipo está haciendo un macro game. Muy difícil. Ahora mismo. Van todos al medio. Y ya está. Ya no me gusta. Esto no me gusta. No me acuerdo que pasa. No quiero ser. No. Ventajista. Pero es que. No puede ser esto. En plan. Eres un Kenen. No puede. Mira. Está como de frontline. Está como. Let's go. Usa la E. No tiene la E. Lo sabe. No tiene la E. La misma. Dice. Ey. No tiene Kenen. Pum. Muerto. No puede estar. Yo creo que aquí de frontline. Tiene que estar flanqueando. Sobre todo. Si estás de frontline. Mantente la E. Juega un poco de lado opuesto. Porque. Esto. Si pasa esto. Steam fight 100% perdida. 100% perdida. Que de hecho aquí. Creo que echas a Senna Falco. O no. Es que de Jumi. No puedes escaparte. Que bien aquí. Lo hace mal Lions. Tío. Como he dado la vuelta. A estos mal Lions. Ay. Se me acuerdo esa team fight. Primero aquí. Pretty. Pretty. Juegas. No sé. Pretty es muy bueno. Pretty esta team fight. Sinceramente. Surradita. Y aquí. Freeze destroza. Porque básicamente. Aquí. Es que. Es que. Mira. Y razonable. Y le mete. La cupa dentro. Está loco. Está loco. En plan. Tienes aquí. Aquí se les ha pirado un poco. Y aquí. Freeze se saca el carrito. Que mete una locura. Por cierto. Me ha flipado esta partida. Lo que mete mi F. Y. Tres muertes de gratis. Que de hecho. Ahora creo que van para. Por ahí. Que van para Nasr. O no. Teleport de Orome. Cuatro. Contra uno. Aunque tienen. Teleport Deli ahora. Deli usa. Teleport. Un poco lejos. Eso sí. Tampoco. Lo puedo usar en otra parte. Uff. A ver. Yo creo que ha podido. Te no pensas que de aquí Deli hubiera podido. Aquí primero. Que Antonio se pegue con Orome, tío. Y este tres contra uno. Yo pienso que Deli. Si viene por aquí. No sé. Noto como que quiere ir a ayudar a Chogas. Va como a ayudar a Chogas. A Chogas que le pete. No va a morir. Esto es su objetivo. Aquí ahora mismo tira. Aquí la ulti. Antes. Porque tarda en tirar como ya. A tira. Ahora. Súper tarde. Aquí de primeras. Aquí. Tiene visión. Usa así la ulti. O va por aquí y usa aquí la ulti. Estoy seguro que Deli. Si este tío fuese. No sé. Perks o Caps jugando. Esto se puede parar. También hay que decir que aquí. En Pocah de Antonio. Bastante malo la verdad. Hostia. Como desaparece. Creo que se mete muy pronto. Pocah no. Se mete con 1500. Sí. Se mete con 1500. Pasa de 1500 a 100. También es normal porque. Yo también me pasaría parecido. Es decir. No juegas jungla tío. Y al final si no juegas jungla. Los smites y tal. Bajo presión. Estás con poca vida. Te puedes morir. Blah blah. Piensas en su Q. Piensas en su daño. Es pronto el smite. Hay que decir que es pronto. Su ulti. Pero es verdad que la Q de Liss. Más su smite. Más. No sé. Un auto de freeze. También le mete mil y pico de daño. Entonces. No es tan fácil. Este smite. Aunque es verdad que lo podría saber. Se podría esperar un pelín más. Y aquí Deli yo pienso que le podría poder echar un par. A mí que depende. Porque aquí a lo mejor están diciendo. No no no. Dejalo que. Que salga el Nashor y se lo robo. Tengo ulti. Me invento. ¿Sabes? Si pasa eso. Entonces vale. Hace bien. ¿Sabes? En plan que se lo hagan. Y lo robamos. Entonces depende mucho en que lo robe. Aquí yo pienso que podría. Aquí podría. Deli haber echado un par. Yo creo. Juego por aquí. La ulti y tal. También es verdad que en estos casos. Es súper súper difícil. Porque la comunicación es una locura. La comunicación aquí tiene que ser. Es una locura. Es una locura. Es que aquí estáis. Vosotros viendo en casa. Pero aquí están gritando. No sé qué. Entra. Robo. Tengo ulti en 5. Ulti en 4. Mi fortune. No sé qué. Es muy locura. Muy muy locura. Y aquí. Eso que he comentado. Que están todos juntos. No respetan a la engage. Aparte aquí para Preti. Y viene muy mal pegarse aquí en medio. Tío Preti. No puede usar la ulti. Preti por ejemplo. Aquí viene de puta madre. De hecho aquí. No le ven. Mira aquí. Usa la ulti. Ahora mismo. Ahora ahora. Usa ulti ahora. Preti aquí. Destrozan eh. Destrozan. Más de una gran reventa. Mira aquí. Le pilla a este. Fija Preti aquí. Eh. Que sí. Que al final. El resultado es parecido. Pero podría haber sido. Incluso mejor eh. Yo creo que no se esperaba. La ulti de freeze tío. La ulti de freeze. Bueno. Yo me la esperaba. Mira aquí. Ulti de Preti aquí. Con ulti de freeze. Bueno. Antonio. Sí que también. Sí que haría one shoteado. Pero bueno. Al final. Ganan la team fight. Se pillan en Naso. Al final. Así que todo increíble. Vemos. Como. Bueno. Es que si os fijáis. Toda la partida intenta hacer franqueos. Que sí. Mucho también. Pero a lo mejor. Con esta composición. No estoy muy seguro. Tío que hacer franqueos. La verdad eh. Porque si tienes. Obviamente. One shote. Que es. Ulti de Sejuani. Ulti de Choca. Tc. Tc. Pero también tienes. Un corki. Yumi. Para pokeos. Es decir. Te conviene ir todos juntitos. Ir pokeando. Y hacer de frontline. Y aquí. Si no. Si freeze no trolea con la ulti. Joder. Lo que me he hecho. Que asco de campeón eh. Esto es. Esto es. Esto es. Esto es de diada en verdad eh. Esto es de diada. Muy buen franqueo de Orome. Si os fijáis. Mirando esta Orome atrás suya. Que a ti fue la jugada fatal. Ahora veremos. Pero. El franqueo es muy bueno. Si os fijáis en el mapa. Este mapa para más lagos es increíble. Tiene la visión. Están todos juntos. Orome franqueando. Como he dicho antes. Orome siempre solo. Tiene aquí un pinguar. Orome. No de Ben. Ahora mismo no de Ben. Y aquí Antonio. No me gusta que flanqueo aquí sinceramente. Pero bueno. O tiene un difícil eh. Aquí hay que decir que ya ya. Eso tiene difícil. Deberían haber puxado en medio. Y. Y. Haberse movido juntos. Aquí Orome. No le echa el par. Porque aquí. Mira. Como están todos. Aquí hace. R. Flash. Neme 16. Y bueno. Aquí Orome se. Se habrá sacado. Pero no. No. Aquí todavía lo puede hacer. 1, 2, 3, 4. Pero no lo hace tío. No lo hace. Quiere ir a por. A por mi dicha. Ah. No tiene ulti. Ya sé yo. Digo. No, no, no. No puede ser. No tiene ulti. Joder. En el streaming español han dicho. Cabra y tal. Que no tira la ulti y tal. Y yo. Yo igual digo. Joder. No va a champar. No tiene ulti. Qué pux. Ya sé yo. Nah. Me da cuenta. En cuanto no ha tirado la ulti a Corki. He dicho. O no tiene ulti. O está borracho. No tiene ulti. Qué putada tío. Qué putada. Me quedaran 10 segundos. Qué va a tener aquí ulti a Orome. Y se saca rabo tío. No me voy a fijar en esto eh. Ni yo ni el WP. No tiene ulti aquí tío. Entonces lo hace bien. Lo hace bien Orome de hecho eh. Se tiene ulti. Lo hace bien. En verdad dentro de lo que puede. No puedo hacer mucho ¿sabes? Bueno de hecho. A lo mejor. Lo hace bien. Pero al mismo tiempo. Si tienes la ulti dentro tampoco. A lo mejor le hubiera valido más a él. Estar por aquí. Tirando Qs y tal. Y esperarse. Esperarse 6 segundos. Porque mira. Mejate que ahora mismo. Está full de vida. Mejate ahora mismo. Tirando aquí Qs. Tirando Qs. Aquí full de vida. Tirando Qs y tal. Tirando Qs. Y está ahora. Con la ulti y con flash. Ahora mismo. Mejate. Aquí. Creo que podría haber sido determinante. Pero bueno. Dentro de lo que puede. No lo hace mal la verdad. En plan mecánicamente. Hace muy bien. La decisión de entrar. Si puede ser más cuestionable. Claro. Si no entra aquí. Simplemente zonea a Corki un poquito. Zonea a Corki aquí con Qs. Pilla la ulti en 5 segundos. Hubiera podido. Cambiar la teamfight y tal. Bueno. La otra parte de la teamfight. A ver si me fijé. Aquí Antonio le pilla. Pero bueno. Antes de que le pilla. Le mete un bocado a Freeze. Que casi lo mata. Que asco la chuga. Es que mira. Tan pillado. Y hace. Muy bien. Denny. Que está aquí un poco vendido. Pero bueno. Deldy juega muy bien esta teamfight. Bueno. En verdad no flashe a nada. Pero si. La juega bien. La juega bien. También se ha notado. Es que una teamfight con Kenen. Sin tener ulti de Kenen. Pues vaya mierda. Es que es normal que pierda. ¿Sabes? Aquí tiene al dragón. Ahora mismo 5 para 5. Ya ya destroza. O eso debería. Tienen todavía a Tora Rivens abierta. Tío. Me parece muy fuerte esto. Me parece muy random. Tío. Este Corki. Y mi pilón. Y habría que arreglar la partida solo. Me parece un poco random. Tío. Tienen plena torre. Juegan para la segunda. Pillan la visión. Está bien. ¿Madlions qué hace? Se agrupa en medio de los 4. No hay wave. Tienen que darse. Van a dar la vuelta. Pero no van a poder pillar a nadie. Me imagino. O sí. ¿Por qué tienen miedo? Tío. ¿Por qué Jaians tiene miedo? Aquí han visto a Kenny hace un momento. Han visto a Kenny. Ven a Freeze pegando a un ward. Saben que está aquí Freeze. Saben que está aquí Kenny. Bueno. Yo a estos. Yo. Les echaba a hostias. A este. Le entraba. En plan Razor. Literalmente. Tienen que tirar la última. Literalmente. Literalmente. Yo creo que aquí. Es que. Mira mis fortunes mapas chicos. Y lo saben. Y Korky también está afuera. Y bueno. Si Chogaz no está. Vale. Puedo entender que la comunicación. Sea en plan. Para atrás chicos. No tengo teleport. Tiros para atrás. Pero hostia. Esto. Es fuerza un poco. Que si al final es una list. Tiene Zonias. Tiene Kukum. En plan. Rapidital. A lo mejor no tiene la ulti de primera edad. Pero aquí. Podría haber esforzado eh. Aparte. Zonias tiene el buffo de dragón. Es que no sé. Es que no sé. Yo si fuera Zonias. Me quería pegar a toda costa. A toda costa. Me quería pegar. La verdad. Y aquí no sé por qué no han esforzado. Aquí. No sé. Hubieran ganado 100%. Es que ahora mismo. Con dragón. No veo forma que pierdan. A no ser que. Pille 5 ultis. E5 personas. Ulti. Kennen. Y Kiyana. O Freeze juegue súper bien. No sé. A ver. Les pueden perder obviamente. Pero. Si juegan bien. Joder. Deberían ganar tío. Especialmente con el Eder. Tío. Sin el Eder. Bueno. Depende. Sabes. Pero con el Eder. Tío. Ahí. Hasta tengo que pegar. Y bueno. Sale aquí dragón. Enasor. Entre de poco. Pille en presión de medio. Giants. Presión de medio. Es rapidillo. Que si no voy a estar quemando una hora. Y tengo la garganta un poco reventada. ¿Cómo habría que jugar a la partida? Por ejemplo. Pues mirad. No tiene T-Deport. Giants. Bueno. Tiene T-Deport Antonio. Tiene dentro de un minuto. Un minuto y medio. Tampoco Corki. Pero eso tiene D-D. Que pasa que D-D no va a ir a una línea solo. Pues si D-D va a una línea solo. Por ejemplo. Quienes de one shotear. Bueno. Tengo mi duda. Pero si. Le deberá poder one shotear. O Kiyana por ejemplo. 100% one shotear. Entonces. Yo creo que a más daño usarismo. Le convendría un poco. Irse a Silence. Porque son campeones muy lentos. Es decir. Un choc hace súper lento. Yo forzaría un poco. Aquí a Silence. Es decir. Alguien aquí abajo. Usando. Aunque he dicho esto. También entiendo que. No quieren hacer eso. Porque si hacen eso. Prenen presión de medio. Pidan toda vision Giants. Y tienen mucho potencial de catch. Mucho potencial de hacer picks. Y mucho CC. Entonces prefiero ir los cinco juntos. Que es entendible. En plan. Creo que Macro Game. Totalmente bien jugado. Sería correcto. Iría aquí abajo. Pero en este caso. Minuto 40. Yo también diría. Chicos. Vamos a medio. Yo también lo diría. Así que no. Ahí esa queja mía. La rectifico. Ya. Se me presiona en medio. Limpia la visión. Imagino. Aquí ya sería para iniciar. Pues así Juani. Quien va a iniciar. Va a ser. Yumi con Naku. Yumi con la ulti. Chogaz con la. Gloria. Y Shijuani con la ulti. Hostia que locura esto. Esto no me gusta. Pero solamente eso. A mi no me gusta. Un poco random. No. No. Me cago en la puta. Quería pausarlo tío. Es ahora ¿no? Esto personalmente a mi. No me convence. Si fuera Janyans. Es decir. Si y no. ¿En qué sentido? Tienen bocado de Chogaz. Perfecto. Tienen paquete. Descomendé pegarse. Pero yo creo que aquí. Se pegan 5 veces. Normal y corriente. Sin esto. Y ganan más tío. También hay que decir. Que no entiendo por qué. Pretty. En mi opinión. Pretty aquí. Tira aquí la ulti. Aquí. Tira aquí la ulti. Y destrozan aún más basto. No me convence demasiado esto. Esto no me convence demasiado tío. Es que lo que he dicho. Que te me gusta contra Junkie. Porque este eres. Estás jugando un Kene. Contra. Va. Tienes que hacer. Flash. R. Solamente a Corkie. Cuando te van a poner exhaust. Que por cierto. Aquí exhaust de Derrick. Bastante lento. En plan. Exhaust. Ya. De una. Derrick. De una. Hay que estar atento. Sabes que va a entrar Kene. Aquí exhaust de una. Y Kene es literalmente inútil. Es un cono. Es Arbedoa. Entonces. Esto no me gusta. Porque mientras que Eorome. Entra a muerte. Solo entra por un objetivo. Pretty no puede hacer aquí daño. Y tiene que dar toda vuelta. Entonces esto es muy random tío. Esto ahora mismo. Tienes que ir a un Kene. Flash. Y tal. Mientras que. Pretty carry en medio. No está pegando apenas. Y Free. Aquí sí que aporta muchísimo daño. Porque se mete muy profundo aquí. Creo que. Se mete muy profundo aquí. Creo que Antonio. En plan. Mira. Esto creo que es un poco demasiado. Podría estar ahí mismo aquí. Sobre todo porque hay que ver siempre dos carries tío. En la team phase hay que ver dos carries. Aquí Derrick por ejemplo. Usa la ulti. Una W. Ha pegado por primera vez aquí. Por primera vez ha pegado dos autos. En toda Teamfight. Y aquí de hecho tampoco pega. Es decir. Importa muy poco. Si Mejater es Antonio. O eres. Razor. Porque importa de poco. Si pegas a tres tíos con la ulti. Si los carries no pegan. Y aquí por ejemplo. Creo que. Los carries de Jannes. No estaban apenas pegando. Yo aquí pensaba que Jannes se mataba todo. Yo aquí pensaba. Digo bueno. Esto Jannes lo gana. Es que no entiendo. No entiendo. Eh. Deadly. 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 Ven para abajo. Deadly. Deadly. Aquí. Deadly. ¿Qué hagas estar aquí Deadly? A. Hace. E. Auto auto. Q. Hace core key. Para que iría. Auto. E. Esto lo gana 100%. Ya ya. 100%. Y aquí me echa. A ver si echa un bar. Ah bueno. Que al final igualmente gana o no. No. Si esto lo pierden creo. No sé. Esto es un poco random. No. Bueno. Empate y tal. Creo que aquí si Jannes voy a jugar bien. Ganaba yo creo. Pero aquí Deadly si fue para arriba fue un poco raro. Y. Vamos a ver. El paquete es bueno. Hay que decir que el paquete es bueno. Hubiera mola más incluso si llega atrás. Hubiera mola más. Me jate el paquete aquí. Pero que aquí en verdad se pega porque Jannes quiere. Si Jannes no quiere. Se van para atrás. Que de hecho hubiera sido mejor sinceramente. Se van para atrás Jannes. Me he dicho que empieza a tocar con las R. Yumi con la Q. Con las Q y tal. Y no creo que Malayos fuese a entrar. Es decir Malayos no puede entrar. Si va a entrar Kenen. Es silencia a Cho'Gath. O el de Mete de Audi. Se van en la cara. Es decir. Aquí se pegan porque Jannes quiere. También hay que decir que Antonio se queda un poco vendido aquí. Se queda un poco vendido porque mientras que Antonio. Se mete un poquito de más. Al mismo tiempo. Si Juani. Va por Kenen. Que no es que esté mal. Pero claro. Es un poco raro. Se pongo incómodo. Y. Bien va. Joder. Que guapo está Keyanna. Aquí nada más volver a live. Pensábamos. Que acaban a freeze. Pensábamos. De hecho. A ver. Quiero ver el mapa. Kenen arriba con T-Deport. O no me. Elis en base. Cho'Gath en base con T-Deport. Es decir. Ambos top con T-Deport. Aquí Razor con Yuumi. Pilla freeze. Joder lo que mete. Porque. ¿Cómo? ¿Por qué se sale Denik? Hola. ¿Hay algún motivo para que se haga Denik? O se le va a la cabeza. La ulti de Pretty. La ulti de Pretty. Que a lo mejor no se esperaba ulti de Pretty. Y dan. Se ha metido un one shot. Que flipa. O dir también lo que mete Freeze. Bueno. Lleva así. Ojeto. El infernal. Hostia. Vaya hostias mete. Vaya hostias mete. Esto por ejemplo. Dos muertes más random. En plan. Yo me he dicho que ya en ese adimo debería ganar. Pero tienen muchas muertes random. Sinceramente. No están jugando bien. No están jugando standard. Ninguno de ellos. Sinceramente. Ninguno de ellos veo. Ahora mismo jugando de 10. Es decir. Como equipo. Ya no. Individualmente. Como equipo tío. Tener este infa normal de corriente. Y ganan. Aquí está pillada. Otra cosa random tío. Es que es random. No vale morir. Si fuera una super random tío. Que si pillan dos nivelares. Pero es que no. No sale rentable. Porque 5.5 ganan. Si pierden vale. Pero si ganan tío. Esto está bien. Es cuando vas perdiendo. Y no puedes pegarte. Pues ahí cambias. Venga no me pego. Y acá me he tirado de 10 nivelares. Vale. Pero si 5.5 ganan tío. Joder eh. Lo que hace. Dos canos. Madre mía. Esta UEF es enorme. Tira una torre. No puedo entrar mucho más. Pues ya hay que defender. Paquete en medio. Lo que estoy cubriendo. Ha sido un poco gatillazo esto. La verdad. Hostia que bien. Yo eso no lo he visto creo. No entiendo. A ver. Y la E. Y la E de Delhi. Ah la usa aquí la fa. Uff. Liada eh. Esto. Muy mal tío. Tiene dos tanques. No pueden pillarte así yo creo. No. No se te ocupa de Delhi. Es culpa de. Le das como equipo tío. Le das como equipo. Aquí se juega. Y por ejemplo no tiene que estar en medio. Si juega a lo mejor lo puede estar por aquí. Y. Comprueba esto y tal. Pasa. Joder. Hostia es mi. Pasa bastante la partida eh. Que no respetan. Engages. Engages y tal. Y ya esto nos iremos a una teamfight y poco más. Pero si aquí. No tiene Q Antonio ahora. Es que si tiene Q aquí. Se mete para adelante y revienta. No. Pero de momento consiguen frenar. Un trap bastante bueno. Vienen para en medio. Aquí pueden silenciar a Antonio. Buena Q de Antonio. Sinceramente. Aquí Antonio lo hace de putísima madre. Hostia Fris lo que se cura. ¿Cómo? 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 Yo no he visto esto. Mira. Mira Fris. Se reactiva. El Malmortius. Y ahora se cura. Tanto con Ruined King. Como con Malmortius. Y ahora hace. Pumba. 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 Hostias. Hostias. Pero si os fijáis. Otra vez. Algo super random. Que es que les viene en medio. Todo el rato. Los últimos 5 minutos. Han sido todo. Peleas random. Es que así. Normal que pierdan. Porque. 5 por 5. Deberían ganar. Deberían. Es que. Mira que mete boca de Chocaz. Antonio tanquea muchísimo. Corki debería ser más útil. Que Quillana. Joder. Se tiene muchísimo daño. Sejuani es más útil. Que Dis. 8 veces más. Yumi y Notius. Bueno. Ambos son útiles. A Yumi. Ese punto de partida. No está nada mal. Notius tampoco. De verdad. Pero. Y aquí. De hecho. Se acaba la partida. Creo. Antonio. Que da toda la vuelta. No se da cuenta. Que tiene que defender. Sí o sí. Sí o sí. Aquí por ejemplo. Debería pegarse. 2 para 2. Antonio gana ahora mismo. No es coña. Antonio a estos. Dis gana. Literalmente. Aquí. Quiere vacar y tal. Pero no. No puede. Quieren el core de back. Y aquí no pueden defender a estos dos. No pueden. Es decir. Por más que lo intenten. Pero. Lo juegan bien. De hecho. Mecánicamente. Estos dos. Pero. 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 Me da el coraje. Me da el coraje. Perder así. Porque 5 para 5. Ganan. Tío. Y de hecho. Dame un momento. Que voy a mirar. La escena del daño. Pero. Hace otro rato. Le han pillado. Le han pillado. Les han pillado. Les han pillado. Se quedaban de más. Hacían. Forzaban de más. No sé. Se han notado ahí. Tío. La tiran de cara. La tiran de cara. Es decir. Un par de errores que corrijan. Hostias. Es que es esto. Es que mirad este daño. Tío. Mirad este daño. Que si. Hay que decir. Que obviamente. Mis fortune va a tener más. Que corrijan. Porque. No tienen tanque. Bueno. Nautidus. Pero no es tan tanque. Esos tienen 2 tancaques. Es decir. No estoy diciendo. Dios. Fortune es increíble. Su puta madre. No. Es normal que haga mucho más tanque. Pero esto me parece poco. Sinceramente. Es decir. Sobre todo. Porque iba muy 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 fuerte. Se quedó la primera torre. Te quedó 20.000 platings. 70 minions por delante. Y no ha tenido impacto. Sinceramente. No ha tenido mucho impacto. Entonces. Bueno. Tendrán que ver teamfights. Equipo y tal. Y. Y. Tendrán que mejorar. Si quieren llevarse el split. La verdad. Y. Eso es. Todo por este partido.